Lo voy a cerrar por segunda vez porque hay varios que se integraron recién, así que bueno, insisto, muchas gracias por acompañarnos en esta cuenta pública que es la primera vez que la hacemos tan abierta y con más invitados que los socios y consejeros de la SOFOFA. En el último encuentro anual de la industria, mis palabras partieron con un recuerdo del origen de la SOFOFA, por allá por el año 83, y creo que siempre en hitos como este, importantes como este, como es una cuenta pública, es bueno recordar la misión de quienes nos fundaron. Y así fue como llegó este libro a mis manos, que también hice referencia a él en el encuentro, el álbum gráfico e histórico de la Sociedad de Fomento Fabril del año 1926. Y quisiera destacar los dos extremos de esta línea de tiempo de 135 años, los primeros años y los últimos años. ¿Cuál era la misión que se pusieron nuestros fundadores cuando pensaron en constituir esta organización? En el año 83, como decía, la misión fue básicamente incrementar la industria nacional para cimentar y consolidar en todos sus aspectos la nacionalidad chilena. Después de haber conquistado la independencia política, por así decirlo, 70 años atrás, el desafío era ahora conquistar la independencia económica del país. Y cómo se fue realizando esta misión en esos años, en el 83, en el 85, por ejemplo, se creó una agencia para fomentar la inmigración de personas capacitadas en temas industriales. Fue en 1889, impulsando la enseñanza técnica a través de escuelas industriales que funcionan hasta el día de hoy en la región metropolitana. Y desde... son básicamente temas bien vigentes hoy en día. Se habla de educación técnica, se habla de migración. Bueno, ya se estaban pensando en esa época. Pero al mismo tiempo hemos sido testigos de cuánto ha cambiado nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro país desde entonces. Por ejemplo, hoy más que industrializar el país, quizás el desafío que tenemos es el de digitalizar nuestra industria. Y obviamente que también ha cambiado mucho nuestra institución. Desde su constitución en 1883 hasta ahora, Sofofa ha evolucionado hasta constituirse, creo yo, en la más importante y representativa institución empresarial del país. Agrupamos a más de 160 empresas socias, dentro de las cuales, como ustedes saben, se encuentran las más grandes empresas chilenas. El 50% de las empresas que se transan en el índice principal de la Bolsa de Comercio. Pero también son socias de Sofofa 22 gremios regionales de todas las regiones del país. Y eso nos hace la organización más representativa, con más capilaridad a nivel nacional de Chile. Y también 48 asociaciones sectoriales de todos los sectores de la economía. Provisión de la minería, forestal, alimentos, palmón, frutas, energía, logística, vino, retail, telefonía y muchos otros. Entonces no solamente tenemos una capilaridad nacional, regional, sino que también multisectorial. En conjunto representamos, como dice ahí, a más de 4.000 empresas de distintos tamaños y sectores, incluidas más de 1.000 pymes. Y es a esta Sofofa la que le ha tocado enfrentar tiempos más complejos, más dinámicos en los últimos años, al final de esta línea de tiempo. En el año 2013, asumió la directiva de la Sofofa, quienes me antecedieron, Germán von Burenborg, José Juan Yugani y Gastón Levin. Y quisiera destacar algunos hitos relevantes de ese periodo. Y los quiero destacar porque son iniciativas que hemos continuado y profundizado. Se constituyó, por ejemplo, la Mesa Laboral, que sigue integrando Gastón, con las dos más importantes federaciones de trabajadores de Chile, me refiero del mundo privado, como son la CAT y la UNT. Se creó un área de desarrollo regional, que básicamente fue el primer paso de la mejor integración de todos nuestros gremios regionales a la Sofofa. Y por supuesto que hemos profundizado. Se suscribió, por ejemplo, el convenio con Chile Transparente. Lo menciono porque hoy día vamos a anunciar más adelante algunas iniciativas que nos recomendaba esta institución en materia de transparencia activa. Y luego, el año 2017, asumimos el liderazgo de esta institución, junto con Yaneta Huat, la primera mujer vicepresidenta en la historia de Sofofa, y Gonzalo Zahid. Y lo que hoy queremos contarles es lo que hemos hecho estos 12 meses, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer hacia adelante. Desde esta nueva realidad de país y de Sofofa, cabe preguntarse nuevamente, como lo hicieron, ¿no es cierto?, en el año 83 nuestros fundadores, cuál debe ser nuestra misión hoy. Y básicamente hemos dado con esta misión, validar a la empresa como un actor confiable y relevante en el proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado, moderno e inclusivo. Y creo que la palabra validación es especialmente pertinente, porque en una sociedad moderna, la validación hay que ganársela todos los días, no es que haya que validarnos por esta vez. Nunca hay que darla por lograda. Así como los cambios tecnológicos son frecuentes, rápidos, también se mueven a mucha velocidad los estándares que la sociedad le exige a todo tipo de instituciones. Y por eso el desafío de validación es permanente, es sistemático. Y enfrentamos este desafío de una cierta forma. No somos un partido político, no somos un centro de estudio. Lo que realmente nos diferencia es que para elaborar nuestros planteamientos, tanto de evolución empresarial como de políticas públicas, nos nutrimos de las experiencias de empresas y gremios a lo largo del país y de distintos sectores de la economía. Y no para simplemente replicar sus legítimas demandas sectoriales o regionales, sino que para transformarlas en planteamientos transversales. Y permítame darle dos ejemplos en esta materia. El primero, en el ámbito empresarial. Cuando vamos a regiones, constatamos que las grandes empresas nacionales están instaladas muy bien en regiones. Generan empleo, le dan acceso de bienes y servicios que quizás esa región no tenía. Sin embargo, las regiones muchas veces resienten la ausencia de un liderazgo local que se integra a la comunidad, que se transforma en un actor de esa comunidad. Por otras palabras, cuando los ciudadanos de una región ven un centro comercial o ven una fábrica, no solamente ven una fuente de empleo, no solamente ven el acceso a bienes y servicios que quizás antes no tenían, como dije recién, sino que también quieren ver un ciudadano que se integra a esa región, un líder empoderado. Y precisamente es esta experiencia la que inspira algunas de las buenas prácticas empresariales que hemos propuesto y que hemos integrado a este documento de evolución empresarial en materia de cómo se relacionan las empresas con las comunidades. Un segundo ejemplo en el ámbito de las políticas públicas. Si hay una causa que une a todas las regiones, tanto su mundo empresarial, político, como la sociedad civil, es el excesivo centralismo del país. Ven cómo se destinan recursos importantes a algunas obras o iniciativas diseñadas desde Santiago que quizás no responden adecuadamente a las necesidades locales ni tampoco a las realidades locales, en su diseño. Ven cómo una buena parte de estos recursos quedan en la burocracia que los intermedia. Y desde esta experiencia, nuevamente, porque nos nutrimos de esas experiencias para hacer nuestros planteamientos, hemos trabajado iniciativas de regionalización y de descentralización que las explicaré más adelante. Un segundo eje de cómo ejercemos esta misión en SOFOFA es básicamente que consideramos esta sociedad más exigente y crítica como una oportunidad y no como una amenaza. Lo que tiene básicamente dos implicancias. La primera, relacionada con el cómo nos planteamos en el debate público. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que debemos entrar a la cancha del debate público, por así decirlo, a competir con quienes hace mucho tiempo decidieron hacerlo. Y hacerlo como ellos, sin complejos, sin inhibiciones, revelando nuestros intereses y sobre todo explicando cómo estos intereses son completamente coherentes y compatibles con el interés general. Debemos hacerlo horizontalmente, bajándonos del podio que alguna vez se nos subimos. Y esta tarea no solo corresponde a la directiva de un gremio, esto es bien importante, corresponde a todos los líderes empresariales, ejecutivos, directivos, y lo pueden hacer directamente en sus respectivas empresas y también, cosa que voy a insistir mucho durante esta presentación, activándose en los gremios. La segunda implicancia de esta sociedad más exigente, más crítica, creo que es una oportunidad. Una oportunidad para responder a lo que esta sociedad demanda de las empresas. Como, básicamente, expandiendo el perímetro de la acción empresarial. Mostrando cómo las capacidades empresariales de gestión, de innovación, de articulación de distintos actores, pueden estar perfectamente disponibles. No solo disponibles, son necesarias para enfrentar desafíos sociales, desafíos públicos, que muchas veces al mismo tiempo tienen relevancia económica. Y me voy a referir a ello, no es cierto, más adelante. La tercera forma como nosotros queremos desarrollar nuestra misión es, básicamente, poniendo la mirada en el futuro, con perseverancia, innovación, con capacidad de evolucionar, tal cual como lo hacemos en las empresas. No tiene por qué ser distinto la forma como ejercemos liderazgo gremial a la forma como ejercemos liderazgo empresarial. Una empresa que no evoluciona, no sobrevive. Bueno, yo creo que para el gremio se aplica lo mismo. Por lo tanto, no defendemos un status quo, aunque el status quo muchas veces pareciera ser un lugar cómodo donde estar. En los tiempos actuales, hay que decirlo, estos espacios protegidos, que supuestamente de comodidad, son frecuentemente desafiados por cambios disruptivos que no anticipamos. Y, finalmente, también dentro del cómo ejercemos esta misión, promovemos un actuar íntegro y transparente, poniendo en el centro a las personas. Y esto, entre otras cosas, también implica reconocer y asumir humildemente que en todo sistema complejo, compuesta por personas normales e imperfectas, como todos los que estamos en esta sala, pueden haber errores. Es imposible reducir a cero la probabilidad de errores. Es imposible reducir a cero las malas prácticas empresariales, incluso los delitos. Y, por lo tanto, tenemos que tener mucha conciencia de ello. Y los sistemas de control no pueden ser omnipresentes, sino terminamos inhibiendo lo que son dos elementos esenciales de la actividad empresarial, como es el espíritu emprendedor y la capacidad para tomar riesgos. Y, por lo tanto, lo esencial es construir y mantener culturas de integridad en nuestras empresas, lo cual requiere no solamente reconocer su importancia, y esto aquí lo vamos a reconocer. Lo que realmente requiere es su gestión sistemática. Bueno, también en este repaso de ciertos lineamientos, valores y principios que nos inspiran, bueno, también actualizamos nuestro código de ética, nuestra carta de ética, que es datada del año 1957. Y en esta nueva carta de ética, hemos básicamente establecido 19 lineamientos y principios, entre los cuales quisiera destacar tres de ellos. Primero, asegurar la sustentabilidad de la empresa, que exige rentabilidad para el capital, cuidado del medio ambiente, relaciones armoniosas con la comunidad, desarrollo humano de los trabajadores, y honestidad en las relaciones comerciales con clientes y proveedores. Y lo bueno es que estas cosas no son incompatibles unas con otras. No es que la empresa debe cambiar de rol, debe dejar de ser su esencia. Por supuesto que es relevante la rentabilidad para el capital, si no, no sería sustentable. Todas están en el fondo, básicamente, todas son necesarias al mismo tiempo. Segundo, recordar que las empresas son al unísono clientes y proveedores, oferentes y demandantes. Y consistente con esto, las empresas deben tratarse recíprocamente, con la misma consideración y respeto que exigen cuando son proveedores, con las que demandan cuando son clientes. Tercer principio que quisiera destacar, considerar la confianza de la sociedad hacia la empresa como un activo esencial, cuya construcción y mantención debe ser, como dije antes, gestionada sistemáticamente. Bueno, creo que era importante este marco general conformado por nuestra historia, nuestra misión, nuestros valores, nuestra carta de ética, para darle sentido a lo que a continuación vamos a describir, lo que hemos hecho en torno a cinco ejes estratégicos que nos hemos puesto. Pero antes de pasar a eso, quisiera unas breves palabras sobre la organización. Hemos separado con mayor claridad la dirección superior de la administración de la institución. La primera formada por el Consejo General, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, y la segunda liderada por la Directora Ejecutiva. Bueno, respecto de la primera instancia de gobernanza, quisiera partir por agradecer a los 120 consejeros electivos y gremiales que integran el Consejo, a los más de 45 de ellos que integran nuestro Comité Ejecutivo, nuestros cuatro comités estratégicos, y también nuestra Comisión de Relaciones Internas y Éticas. Y aquí quisiera destacar una cita de la Vicepresidenta Yaneta Huat. Aquí está el Comité Ejecutivo que acabo de escribir, digamos. Y esta cita dice básicamente que debe ser parte del ADN de un líder jugar un rol activo en las organizaciones empresariales y gremiales, y a través de estas participar en el debate público. Y también del otro Vicepresidente Gonzalo Zahid, participar en una organización empresarial como SOFOFA no solo es un deber, sino que una gran oportunidad para los directores de empresas, para ampliar horizontes y aprender. Y creo que son citas relevantes por lo siguiente. Yo creo que es fundamental que quienes lideramos empresas, desde responsabilidades ejecutivas y directivas, lo dije al inicio, lo insisto, nos involucremos en los gremios. Creo que es la mejor manera de participar del debate público. Y hoy día no hay opción, aunque quisiéramos no hacerlo, no hay opción. No está la opción de abstenerse. Si no lo hacemos, serán otros los que escribirán su verdad sobre nuestras empresas. Obviamente que hacerlo requiere, por supuesto, porque también queremos mantenernos involucrados en nuestras empresas, como ejecutivos, como directores, porque es de la esencia de un gremio empresarial estar profundamente vinculado con las empresas, que además son el principal punto de contacto de quienes participamos en el mundo empresarial con la sociedad chilena actual, a través de sus colaboradores, a través de sus clientes, de sus proveedores, de las comunidades vecinas. Y para eso es fundamental tener un equipo ejecutivo que le dé sostén a esta gestión gremial. Y por eso es necesario separar estos dos ámbitos. Y quisiera aprovechar también la oportunidad para agradecernos al Secretario General, Jorge Justus, a nuestro equipo liderado por la Grupo Lave por el gran trabajo y compromiso que han puesto, sobre todo en la elaboración de nuestra nueva memoria, que la distribuiremos directamente a ustedes en los próximos días y en esta jornada de hoy. Les aseguro a todos ustedes que hay mucha mística, hay mucho compromiso y mucha motivación en este equipo. Y ahora pasando a nuestros cinco ejes estratégicos. Ahí está el equipo ejecutivo, se me había olvidado mostrarlo. Estos cinco ejes estratégicos que básicamente son evolución empresarial, promover una evolución empresarial para validar a la empresa como un actor confiable y relevante, promover buenas políticas públicas para un Chile más desarrollado, moderno e inclusivo, ser una plataforma de gremios, de empresas y gremios para conectarnos, nutrirnos de sus experiencias, apoyarlos en sus desafíos transversales y canalizar a través suyo nuestros planteamientos. También una plataforma internacional para conectarnos con los mundos empresariales de otras latitudes, que también son una fuente muy relevante de experiencia. El primer eje es el de evolución empresarial. Y está en la esencia, ¿no es cierto?, como dije antes, de una empresa evolucionar. No hay nada más lejano de una empresa que el estatus quo. Y esta evolución la queremos, la hemos centrado, la voy a presentar hoy día en cuatro dimensiones. Primero, integridad y buenas prácticas empresariales. Segundo, vínculo de la empresa con la sociedad. Tercero, vínculo de la empresa con la innovación y el emprendimiento. Y finalmente, un área nueva que hemos impulsado, que le hemos llamado soluciones privadas a desafíos públicos. Esta lógica de ampliar el perímetro de acción del mundo empresarial. Y en relación a la primera dimensión, integridad y buenas prácticas, quería quitar a la copresidenta del Comité de Evolución Empresarial, Carmen Román, que básicamente para explicar qué inspira las buenas prácticas empresariales que hemos incluido en este documento Evolución Empresarial. Compartir experiencias, dice Carmen, promover la gestión sistemática de buenas prácticas empresariales como eje estratégico del negocio y autoevaluarnos en su cumplimiento. Y en esta materia queremos distinguir dos tipos de preguntas. Una de fácil y rápida respuesta. Y la segunda que normalmente se responde con un silencio inicial. Por ejemplo, respecto de promover la diversidad y evitar la discriminación en las empresas, ante la pregunta, ¿es importante para usted promover la no discriminación en la empresa? Bueno, yo creo que todos responderemos que es muy importante. Sin embargo, cuando hacemos la siguiente pregunta, cuando hacemos un doble clic en esta pregunta, lo gestiona sistemáticamente, tiene una política, monitorea su cumplimiento, realiza capacitaciones frecuentes en la materia, ahí empiezan los silencios y las dudas. La diferencia en definitiva no la hacemos en si tenemos conciencia de la importancia de, ¿no es cierto?, promover la diversidad y la no discriminación. La diferencia la hacemos en si la gestionamos sistemáticamente, que es la parte difícil. Y hablando de no discriminación y integración de mujeres en roles de liderazgo, hemos querido dar señales con hechos, nombrando tres destacadas mujeres en nuestro comité ejecutivo, la primera vicepresidenta de la historia de Sofofa, Yaneta Huat, y las consejeras selectivas, Carmen Román y Rosario Navarro. Aprobamos recién hace un rato, antes de que muchos de ustedes ingresaran, una modificación en los estatutos, que básicamente contempla un artículo transitorio, con el objeto de facilitar el ingreso de mujeres que están en alta dirección de empresas al Consejo de la Sofofa. La regla general es que solamente pueden participar del Consejo de Gerentes Generales y Directores. Bueno, establecimos esta causa de transitoria que existía antes, la vamos a establecer por dos períodos, para que también puedan postular ejecutivas de primera línea, o bien directoras de la empresa matriz, de la empresa socia. También, otras iniciativas que hemos implementado, es que nos adherimos a la iniciativa de paridad de género de comunidad mujer, y finalmente suscribimos un convenio con mujeres empresarias para promover a más mujeres en la alta dirección de las empresas. Y es precisamente la gestión sistemática de buenas prácticas empresariales la que inspira, como dije recién, el documento Evolución Empresarial. Y para su elaboración hicimos una jornada, un día completo, donde participaron prácticamente todos los consejeros de Sofofa, muchas empresas socias, y también invitados externos, para básicamente debatir, reflexionar, y definir los contenidos de esta guía de buenas prácticas empresariales, que se llama el documento de Evolución Empresarial. Y este ejercicio lo haremos todos los años, porque esto cambia. Hay aprendizajes, quizás hay buenas prácticas que no tenían sentido, otras que no estaban y que sí tienen sentido, y por lo tanto cada año haremos este ejercicio. Y este documento de Evolución Empresarial, básicamente contiene buenas prácticas en 11 dimensiones. Transparencia, gobierno corporativo, libre competencia y anticorrupción, la relación con clientes y consumidores, proveedores, comunidades y medio ambiente, relación con colaboradores, derechos de las personas y diversidad, formación y educación, y finalmente innovación, exploración continua y digitalización de la industria. En base a estas buenas prácticas, elaboramos una herramienta de autoevaluación, en base a la cual elaboraremos un índice de evolución empresarial, con el cual cada empresa podrá medir su avance. Y quisiera felicitar a las 19 empresas socias de SOFOFA que ya están usando este instrumento, y esperamos que sean las 163 empresas socias de SOFOFA que pronto también lo utilicen. Y permítanme una reflexión contingente en esta materia. El documento de evolución empresarial, como toda guía de buenas prácticas empresariales, respeta la autonomía de cada empresa para decidir si implementa estas buenas prácticas según su realidad, según su contexto específico de cada una. Por otra parte, cuando hablamos de buenas prácticas empresariales, por supuesto que no estamos hablando de lo legal o lo ilegal, esto trasciende la legalidad. Y creemos que, guiados por los contenidos de este documento, SOFOFA debe y tiene el deber de participar del debate público sobre buenas prácticas empresariales, así como también pronunciarse fundadamente, en base a este documento, cuando considere que decisiones empresariales se alejan de estas buenas prácticas empresariales, aunque sean legales, aunque sean atribución de un directorio. Y así lo hemos hecho en los últimos días. Así como también debemos resaltar, creo yo, públicamente, las buenas prácticas empresariales, o cuando observamos que una empresa está actuando bien. Y yo quisiera aquí, ¿no es cierto?, hacer justicia, ¿no es cierto?, porque así como hace un año, por ejemplo, las empresas de distribución eléctrica fueron objeto de legítimas críticas por la forma como respondieron a un episodio, ¿no es cierto?, climático muy extraordinario, bueno, me parece que en el último episodio climático, hace algunas semanas, se vio, ¿no es cierto?, un actuar diligente, desde el gerente general hasta las cuadrillas que estaban, ¿no es cierto?, reponiendo el servicio, informando día y noche, ¿no es cierto?, junto con los clientes. Me pareció que fue, que es digno destacar, ¿no es cierto?, esa actitud, ¿no es cierto?, que reflejaron empresas de distribución eléctrica que nos tocó observar en el último episodio climático. Pero, como citando aquí a otro consejero destacado, también co-presidente del Comité de Evolución Empresarial, Patricio Jotar, así como promovemos una continua evolución empresarial a través de la recomendación de buenas prácticas empresariales, queremos también medir sistemáticamente cómo ve la sociedad esta evolución. No sacamos nada con discutir internamente y promover buenas prácticas empresariales si la sociedad no percibe, ¿no es cierto?, un cambio. Y esta es la segunda dimensión que quisiera destacar en el ámbito de evolución empresarial, el vínculo de la empresa con la sociedad. ¿Cómo nos ve la sociedad? Hay muchas encuestas que expresan desconfianza de la ciudadanía hacia todo tipo de instituciones, y las empresas no son la excepción. Sin embargo, debemos destacar que en el último tiempo diversas encuestas muestran un repunte en la confianza hacia las empresas y hacia las instituciones que las representan, como son los demios empresariales. Pero no hay que ser autocomplacientes, porque la confianza no solo hay que construirla, mantenerla, sino que ojalá también aumentarla. Y no quisimos quedarnos en estas encuestas. Nos pareció muy importante profundizar en las razones que hay detrás de estas tendencias, de desconfianza, etc. Y para ello decidimos construir un barómetro de confianza empresarial, que básicamente se basa en tres instrumentos. Segundo, un estudio antropológico, cosa que creo que uno se había hecho en Chile, me parece, un estudio profundo antropológico. Segundo, una encuesta tradicional, convencional. Y tercero, un instrumento de Big Data. El trabajo antropológico ya se concluyó. Lo hizo la consultora mexicana Bitácora Social, en la ciudad de Santiago, Antofagasta y Concepción. Se basó en 15 conversaciones en profundidad, 60 sondeos antropológicos y más de 500 horas de trabajo de campo. Y entre las conclusiones más importantes de esta investigación, que pondremos a disposición, no siento, a través de nuestra página web en los próximos días, se cuentan las siguientes. Nos dice este estudio que el chileno no distingue entre personas e instituciones para generar lazos de confianza. Por lo cual se espera de la empresa, simultáneamente, un comportamiento moral, propio de lo que se espera de una persona, como también un comportamiento eficiente. Y creo que esto es importante resaltarlo, porque a veces creemos que tenemos que multiplicar los esfuerzos para comunicar lo bien que hacemos las cosas. Los buenos productos y servicios, la eficiencia, la buena atención. Pero también hay una demanda, la misma demanda que le hace una persona a otra persona para confiar, también se la hace a la empresa. No distingue entre una institución y la persona. Igualmente, el estudio permitió concluir que no existe una base de desconfianza predeterminada. También hay una impresión de que las personas tienen, por definición, un sesgo anti-empresarial. Aparentemente, según este estudio, no es así, sino que parten de un punto neutro de partida desde el cual la relación de confianza puede desvirtuarse o fortalecerse. ¿Y en base a qué? En base a hechos. Otra cosa que dice el estudio, que aquí la retórica no sirve. Es la experiencia de esa persona interactuando con la empresa a la que puede fortalecer o desvirtuar esa confianza, que parte, insisto, en un punto neutro. También nos dice este estudio que, que básicamente hay tres elementos a través de los cuales los chilenos construyen su confianza hacia las empresas. Es la transparencia, la justicia y la lealtad. Y lo hacen en tres espacios diferentes. Uno laboral, relativo al ámbito del trabajo. Otro de consumidor, asociado, ¿no es cierto?, al consumo de bienes y servicios de la empresa. Y un tercero como actor social, que básicamente construyen su confianza en la empresa intermediado fuertemente por los medios de comunicación de más. Esto va a estar, lo vamos a poner a disposición de todos ustedes, porque creo que es un estudio bastante interesante y va a ser un insumo para elaborar cosas que ya estamos haciendo en pilotos, tanto la encuesta como el instrumento de Big Data. Y esto, los resultados de estos dos instrumentos, los anunciaremos, los mostraremos en el encuentro anual de la industria hacia fines de año. Otra dimensión en la cual promovemos una evolución empresarial es cómo se conecta el mundo de la empresa con el mundo de la innovación y el emprendimiento. Hace un par de semanas estuvimos en Alemania e Inglaterra conociendo la industria del capital de riesgo, lo que yo creo que es el patocojo del mercado de capitales chilenos. Y es un puente esencial entre las grandes empresas, entre los inversionistas y el mundo de la innovación y el emprendimiento. Ese puente no hay una vía directa, tiene que haber una intermediación profesional, que es la industria del capital de riesgo. Y este viaje lo organizamos junto con la Asociación Chilena de Venture Capital, que se integró a Sofofa, con quienes además hicimos un seminario sobre lo que le llaman allá el capital de riesgo corporativo. Y precisamente fue esa la experiencia que conocimos en Alemania. Conocimos la experiencia de B&B, de Siemens, Telefónica, es decir, empresas en industrias tradicionales, grandes, que han generado en forma bastante independiente de sus matrices, plataformas de innovación abierta o fondos de capital de riesgo. Básicamente el desafío que tenemos en Chile es transformar lo que tenemos hoy día, que es un ecosistema del emprendimiento, en una industria del emprendimiento, para la cual necesitamos transacciones, emprendimientos que se escalen a otros tamaños, de forma tal que no sean solo argentinas o brasileras los emprendedores que se transforman en, ¿cómo le llaman? Unicornios, creo, cuando sobrepasan el billion dollars de devaluación. En Sofofa queremos aportar a este desafío, formando un espacio físico y virtual, un Sofofa Hub, lo presenté hace algunos meses en el Consejo, donde básicamente se vinculen nuestras empresas socias con los innovadores y emprendedores, para enfrentar, por ejemplo, desafíos que tienen las empresas socias que son transversales. Desafíos que además, en el fondo, muchas veces las soluciones no se encuentran dentro de la empresa, sino que se encuentran fuera de la empresa. Y por eso creo que es importante ver cuáles son las mejores experiencias en cómo se conectan estas grandes compañías, estas grandes corporaciones, con el mundo del emprendimiento. Y la última dimensión que quisiera destacar es hasta que mencioné al principio, esto que hemos llamado soluciones privadas a desafíos públicos. Y estamos trabajando en distintos proyectos. Quisiera destacar solo uno de ellos, el número cuatro, medición de calidad de aire. Una cosa que parece muy técnica, pero muy relevante. Y hemos suscrito un convenio, con un instituto finlandés hace una semana, con la Ministra del Medio Ambiente y con la Embajada de Finlandia, para que este instituto básicamente mejore las redes de monitoreo de calidad de aire en zonas que están saturadas o cerca de estar saturadas. Y el primer piloto lo vamos a hacer en la comuna de Puchuncabí. Y tenemos muchas otras cosas que estamos trabajando, pero quisiera básicamente mostrarles un video de tres de ellas. Y son estas tres que estoy en la red de empresas inclusivas, que vienen mucho tiempo trabajando en su fofa. El proyecto de integración de jóvenes que no trabajan ni estudian, el proyecto de protagonistas. Y el proyecto de recuperar una ribera, la ribera del Mapocho, que creo yo que es una vergüenza nacional. Así que les voy a mostrar un video de estas tres iniciativas. Estamos acá, en el sector de Carrascal, donde van a estar las pérgolas de Carrascal, que unen las comunas de Quinta Normal y de Cerro Navia, con nuestros alcaldes, con nuestro representante de la SUFOFA, con Urbanismo Social, con la ONG y la comunidad. Estamos entre todos transformando, efectivamente, nuestro Mapocho, nuestro Mapocho tan simbólico, para la ciudad, que es la entrada de los turistas y que muchas veces no es nuestra cara más amable. Hay un ejemplo de colaboración público-privada, a nivel comunal y a nivel regional. Tiene tres cosas muy importantes. Primero, un beneficio social. Segundo, un beneficio ambiental. Y tercero, un beneficio urbanístico. La importancia que tiene este proyecto es que sienta la base de un modelo, un modelo poco explorado, de una real cooperación público-privada, que permita recuperar espacios públicos, dignificar la vida de cientos de miles de vecinos, de transformar espacios que hoy día reproducen desigualdad, exclusión, marginación. Cuando uno habla de asociación público-privada, habla de esto, para transformar nuestra ciudad en una ciudad mejor para todos. Un innovador proyecto que busca terminar con la deserción escolar y dotar de capacidades laborales a los jóvenes puso en marcha el Hogar de Cristo en alianza con la SOFOFA. Conocimos los testimonios de quienes ingresaron al programa y hoy aprenden un oficio que les permite mirar el futuro con mayor optimismo. En Chile hay poco más de 77.000 niños y jóvenes que abandonan el sistema escolar. Por ende, no tendrán educación y muy difícilmente podrán optar a un trabajo. De hecho, más de medio millón de jóvenes en el país no estudian y trabajan. Una alianza público-privada entre la SOFOFA, las fundaciones Súmate y Emplea del Hogar de Cristo y Actitud Lab buscan reingresar al sistema escolar a quienes por diversas razones desertaron de él y dotarlos de competencias y habilidades laborales que les permitan mejorar sus posibilidades de empleabilidad. El programa protagonista se puso en marcha hace algunos meses en la comuna de La Granja en la Escuela de Reingreso Betania del Hogar de Cristo. Y después dejé de estudiar y empecé a dar examen libres los cuales fallé pero después conocí el colegio de Betania y ahí me adapté de suervio no me costó nada fue una semana de adaptación y como que ya me sentía cómoda ¿Y por qué? ¿Qué hizo la diferencia? Que había más personas como yo Empiezan a ver que se puede estudiar que pueden tener un oficio para poder después trabajar y desarrollarse SOFOFA además permitirá que estos jóvenes hagan prácticas en las empresas ligadas al rubro en que se especialicen La primera evaluación de este innovador proyecto no puede ser más auspiciosa buscarán replicarlo en todas las escuelas Betania Y son desafíos sociales que quizás corresponde enfrentarlos por un deber ético por una responsabilidad moral pero también son desafíos que son relevantes para la empresa porque para la empresa qué mejor digamos que estos jóvenes se integren al mundo de la educación técnica y luego al mundo del trabajo La REIN es una red de empresas inclusivas que se ha constituido inicialmente por dos empresas que han ido sumando ahora tenemos 38 empresas y tenemos varias empresas que están postulando para ingresar a esta red Es una iniciativa de empresas que hacen años que están contratando personas con discapacidad que han querido intercambiar sus experiencias para aprender unas de otras para progresar hacerlo cada día mejor porque la contratación de personas con discapacidad es beneficiosa para la empresa por supuesto para la persona y también para la sociedad Nosotros para progresar en este tema hemos hecho el año pasado tres asambleas donde hemos traído expertos internacionales a hablar sobre este tema para aprender de países que ya lo están haciendo y cada vez hacerlo mejor Ese es el objetivo Creo que son tres iniciativas espectaculares que han contado en el apoyo de empresas socias de SOFOFA Obviamente queremos que sigan apoyándolas y sumándose más empresas pero especialmente para una de ellas que es básicamente esta iniciativa de recuperar la ribera del Mapocho que hoy como dije antes es una vergüenza social medioambiental y urbanística una vergüenza que lleva más de 50 años exactamente igual son 9 kilómetros uno diría que siempre resolverlo y sin embargo sigue ahí y queremos iniciar este año la segunda etapa de ese proyecto que es la de Peterson y obviamente que faltan empresas que se sumen ya tenemos algunas pero realmente los llamo a que se sumen a esta iniciativa que es de todo punto de vista un deber creo yo de quienes somos sobre todo de quienes tenemos nuestras oficinas matrices en Santiago en esta capital este es el punto de entrada de Santiago es un drama social hay vertederos ilegales hay quema de basura es una vergüenza y es un proyecto que creo yo le cambiará la cara a Santiago y sobre todo la calidad de vida como decía el alcalde de los habitantes de Quinta Normal y Cerro Nave la segunda de las iniciativas que mostré es el proyecto protagonista que lo lanzamos en nuestro encuentro anual de la industria del año pasado y queremos que todos los años además de ser esta una ocasión para compartir con las máximas autoridades del país sea también una ocasión para abrazar un desafío social que como protagonistas también tenga un componente económico y que para enfrentarlo se requieren las capacidades de innovación de gestión y articulación del mundo privado obviamente que en alianza con quienes han desarrollado el expertise el conocimiento la metodología para intervenir que son las organizaciones de la sociedad civil y también daremos cada año el premio Andrés Concha Rodríguez para premiar para premiar básicamente aquellas personas que conectan mundos ese es el espíritu de ese premio que también fue un gran valor que portó Andrés Concha y por eso se lo dimos el año pasado al biólogo Andrés perdón Andrés Cub porque es una persona que ha acercado al mundo de la empresa con la ciencia con los jóvenes universitarios también con el mundo de la política ha sido una persona muy activa en la discusión de este proyecto de ley del Ministerio de Ciencias Tecnologías Nuestro segundo eje estratégico pasamos a otra temática distinta ahora es el de promover buenas políticas públicas para Chile y aquí quisiera partir con una frase una cita de mi ahora colega ex copresidente del Comité de Políticas Públicas hasta hace pocos meses hoy día presidente de la CPC Alfonso Suet dice que queremos posicionar a la empresa como un actor relevante e incidente en el debate público con transparencia y horizontalidad hoy queremos desde nuestros domicilios empresariales y gremiales ser un aporte muy relevante a la sociedad y hemos estructurado nuestra agenda de políticas públicas bajo este gran paraguas que es la modernización del Estado modernización que creemos tiene que ocurrir en tres dimensiones la primera modernizar ciertas instituciones del Estado de Chile la segunda modernizar ciertas regulaciones del Estado de Chile y finalmente modernizar la gestión del aparato público y en estas tres dimensiones estamos trabajando en siete iniciativas y propuestas desde hace un año y quisiera referirme brevemente a cada una de ellas la primera es de aquí quiero partir básicamente por esta cita de Rodrigo que es el otro presidente del Comité de Políticas Públicas el stock y flujo de regulaciones es decir aquellas regulaciones que hoy día tenemos leyes que están vigentes que son más de 250.000 cuerpos normativos que hay en Chile hoy día así como el flujo las leyes nuevas que se van creando los reglamentos que se van creando son lo que determinan el Estado que tenemos si tenemos un Estado que creemos que no es moderno que se queda atrás es porque este stock regulatorio y este flujo regulatorio bueno está determinando el Estado que tenemos y por lo tanto es un imperativo fundamental central de todo proceso de modernización del Estado el mejorar el proceso a través del cual se formulan se diseñan y se evalúan las políticas públicas y por eso hemos propuesto ¿no es cierto? esta lógica de tener una agencia de calidad de políticas públicas o bien transformar alguna de las entidades existentes como es la Comisión Nacional de Productividad en ella y que tenga básicamente tres funciones la primera que establezca un proceso por así decirlo prelegislativo de forma tal de asegurar que desde que se concibe una iniciativa de ley o reglamentaria hasta que ingresa al Parlamento se someta a la consideración de experta se someta también a la Partición Ciudadana y también se someta a la opinión de las empresas que están interactuando con esa regulación esto último se ha deslegitimado y se ha entorpecido en circunstancias que es profundamente necesario por lo tanto creo que si nosotros institucionalizamos este proceso prelegislativo finalmente se va a poder volver a legitimar esa interacción muy necesaria entre los legisladores entre el ejecutivo los expertos el mundo empresarial y también la ciudadanía esa es la primera función la segunda función es básicamente establecer los lineamientos para elaborar lo que se llama esto es una cosa media técnica los informes de impacto regulatorio que cada ley contenga un informe de impacto en productividad un informe de impacto en las cuentas fiscales contenidos en esta lógica global que se llama los informes de impacto regulatorio y la tercera función básicamente es hacer una evaluación exposta del stock regulatorio de forma tal de proponer simplificaciones regulatorias proponer coherencias regulatorias que regulaciones son redundantes cuáles son en el fondo donde hay overlapping entre una y otra etcétera y esta cosa se está avanzando de hecho el presidente le dio un mandato a la comisión nacional de productividad para que haga un catastro de complejidades regulatorias en el proceso de obtención de permisos de inversión y también se está creando una oficina de productividad y competitividad que también va a tener ese rol así que ese es el primer eje el segundo eje como dice Matías Concha esto es el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile que es el sistema de evaluación de impacto ambiental que claramente tiene que ser modernizado ¿para qué? para lograr equilibrar de mejor forma la participación ciudadana y los mejores estándares ambientales que demanda la ciudadanía con una mayor predictibilidad y certeza de criterios y plazos del proceso integral de evaluación de proyectos esto también está en curso va a haber una iniciativa legislativa que va a modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental el tercer el tercer eje de modernizaciones institucionales es bueno queremos aprovechar la oportunidad de la creación del ministerio de ciencia y tecnología para que realmente se transforme como dice Raúl Ciudad en un articulador entre el mundo de la ciencia el mundo académico el mundo de la empresa y el estado esto no puede ser un reducto de científicos tampoco puede ser un reducto interesado de investigación aplicada para el mundo empresarial el desafío de articulación es conectar estos mundos y por eso estamos proponiendo en esta materia que el consejo de la agencia que se va a crear no es cierto esté integrado por todos estos mundos la ciencia el mundo empresarial academia el estado en materia regulatoria queremos hemos propuesto desde que iniciamos nuestro mandato una agenda de simplificación regulatoria y como dice Rafael Palacio director de políticas públicas simplificar no es sinónimo de desregular o bajar estándares muy por el contrario regulaciones exigentes y simples facilitan la fiscalización y el cumplimiento y aquí tenemos dos grandes ejes uno multisectorial y aquí estamos haciendo un catastro con todos nuestros gremios asociados para que nos revelen sus complejidades regulatorias y se las estamos entregando tanto a la Comisión Nacional de Productividad en materia de inversiones y en todas las otras materias a esta nueva oficina de productividad y competitividad que se ha creado en el Ministerio de Economía y también en el tema tributario en el tema tributario hemos planteado que no es solamente un desafío de simplificación sino que también un desafío de hacer más competitivos los impuestos a las empresas los impuestos a las utilidades reinvertidas que es la principal fuente de capital para cualquier no solamente emprendimiento pequeño cualquier empresa que quiere crecer a lo primero que recurre es a la reinversión de utilidades la grande que quiere ir al mercado internacional la pequeña que quiere ser grande la nacional que desafía a una local la local que se adapta y responde todos esos procesos requieren reinvertir utilidades y no es indiferente que Chile experimente una tasa que está sustancialmente más alta que la tasa en el resto de los países de la OCDE porque uno se reflexiona bueno tuvimos el caso de la planta MERSC que cerró sus operaciones no estoy diciendo que sea por esta causa pero Chile ha dejado de ser competitivo no solamente para atraer inversiones sino que también para retener una inversión que se hizo hace 3 años por 250 millones de dólares que hoy día se cierra hay muchas razones no estoy diciendo que no quiero ser oportunista con el tema tributario pero se suman todas si Chile tiene una tasa de 27% e Irlanda tiene 12,5% ¿creen ustedes que eso es indiferente? o Inglaterra 19% Singapur 17,5% todos los países de la OCDE han bajado la tasa de impuestos a las empresas en los últimos 10 años por lo tanto creemos que este es un desafío que hay que enfrentar y lamentamos que se haya postergado y lamentamos también que ciertos actores del mundo empresarial con cierta resignación digan mire no es necesario esto puede que no sea necesario para aquella empresa que está en un mercado protegido estable tranquila cómoda pero si es necesario para la empresa dinámica que va a ser la impulsora del crecimiento de la reactivación del crecimiento en el país el trabajo del mañana por supuesto que va a cambiar no es cierto con el cambio tecnológico creo que tenemos como dice Rosario Navarro una gran oportunidad para básicamente el desarrollo y formación tanto de las personas que están fuera del mercado laboral jóvenes jeres como también de las que arriesgan estarlo por el cambio tecnológico aquí hay un desafío de capacitación tremendo y celebramos que se esté emprendiendo una modernización del CENSE que claramente no funciona finalmente un tema de descentralización como dice Javier Álvarez el representante de la CPC de Concepción en Sofofa y que lidera el Comité de Desarrollo Regional en Sofofa la reactivación de la inversión debe partir en las regiones para lo cual se requiere un mayor equilibrio entre las externalidades negativas que hay en la región y los beneficios que son de alcance nacional y aquí estamos trabajando en dos dimensiones una que ya empezó a correr aquí me sorprende la poca visibilidad y la poca importancia que le estamos dando al proceso de descentralización que ya se inició con ocasión de la aprobación de la ley de descentralización se van a elegir gobernadores regionales en el año 2020 se van a transferir ciertas competencias y no estamos haciendo no aparece en ninguna parte del debate nacional y nosotros queremos como Sofofa acompañar este proceso para que se haga de forma inteligente cada región va a tener que elaborar un plan regional de ordenamiento territorial que puede ser una nueva barrera de inversión o puede ser una oportunidad si lo hacemos bien pero lo único claro es que hay que hacerlo la implementación es tan relevante como la aprobación de la ley y esa implementación está en curso y creo que hay muy pocos actores que estén en el fondo visibilizando ese tema y el segundo tema creo yo que queremos plantearnos rompiendo un poquito esa inercia un poquito purista que siempre hemos tenido digamos de incorporar ciertos instrumentos para que cuando se instala un proyecto de inversión en una comuna ese proyecto de inversión pueda hacer un aporte a un fondo de desarrollo local que pueda invertir en un banco de proyectos que esté preestablecido con criterios de hacienda con criterios de desarrollo social para que no se diga que se está despilfarrando los recursos y que se gestione tripartitamente por tres actores que ya están descentralizados y que no tenga que pasar esta gestión por la enorme burocracia descentralizada que finalmente termina ocurriendo que lo que llega a la comuna es una fracción de lo que finalmente se recaudó y este aporte puede ser una fórmula relacionada con la inversión obviamente que tiene que ser un crédito al impuesto de primera categoría esto es una descentralización no es un nuevo tributo ya hablé antes del tema tributario y creemos que es perfectamente posible avanzar en esa materia así que bueno y creemos que estos temas que hemos propuesto en la mesa son temas que hemos también debatido en nuestra agenda de actividades del año 2017 y 2018 y les voy a mostrar aquí un video de lo que se ha debatido acá en su popa si alguien que hubiera dejado de existir hace tres décadas atrás de pronto despertara la sociedad que tendría entre sus ojos sería una sociedad extraña en la que él no podría reconocerse sin embargo lo más probable es que el Estado le pareciera extremadamente familiar porque repito lo que ha ocurrido en las tres últimas décadas en Chile es que mientras la sociedad se ha transformado muy radicalmente el Estado ha permanecido relativamente incólume cuando organizábamos estos diálogos hace un par de meses no contábamos con que los hechos recientes que han acaecido en los últimos días nos brindarían una gran oportunidad para revelar la importancia de estas temáticas por ejemplo el debate dentro del mismo gobierno sobre la validez del muy importante informe de productividad que acompañó al proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones ¿no es acaso una nítida demostración que tenemos que mejorar nuestro proceso de formulación de políticas públicas? ¿o el rechazo del proyecto Dominga no es acaso la constatación final de la falta de prolijidad y rigor con que el Estado está resolviendo materias complejas? ¿o bien de la subordinación de criterios técnicos a consideraciones políticas de corto plazo? ¿o la excesiva influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado? Uno tiene que partir por revisar el logaritma del Estado y ver qué hace cada institución yo creo que hay un error ahí porque efectivamente hay técnicos y que tienen su mirada y son especialistas en distintas áreas pero cuando se desarrolla un gobierno cuando hay una institucionalidad determinada hay muchos aspectos políticos y hoy día se intenta disfrazar como técnicos aspectos que también son políticos y creo que hay una una división un poquito odiosa de algo que hay en su conjunto porque yo comparto que si miramos hacia adelante hacia la construcción de Chile que queremos para eso nuestro Estado se nos ha quedado atrás cuando vamos a hablar de profesionalizar el Estado tomárselo en serio y que no sea un campo de caza de la militancia que además no tiene idea de lo que está haciendo creo que hay que avanzar hacia una descentralización aguda o si usted quiere esto es una manera de despertar su interés federalismo pero con dos salveajes yo creo que no son posibles por nuestra geografía por nuestros vecinos el federalismo policial por lo tanto mantendría una policía única policía unificada pero aquí como que se hace publicidad y vamos a hacer una agenda de modernización y al final queda guardada porque si hablamos de modernización en el Estado no existe de modernización y al final de modernización Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y hemos estado bien presentes en los medios ustedes se habrán dado cuenta 11.000 apariciones, medios online prensa escrita, radio, televisión hemos estado en todos lados pero obviamente aquí el desafío no siento que sean muchos más los que están esto, en el fondo la capilaridad, o sea el mejor testimonio empresarial es de los mismos empresarios, de los mismos ejecutivos, esto no es delegable es fundamental en el fondo que tanto directamente en sus respectivas compañías como a través de los gremios se activen en ese rol firmamos, bueno se firmó hace muchos días por convenio con Chile Transparento cuando lancemos la nueva página web hoy día o mañana, vamos a publicar todas estas cosas misión, valores, organigrama, estatutos comité ejecutivo, negocio general la planta, la carta ética, el canal de denuncia vamos a hacer un canal de denuncia para recibir denuncias inicialmente interna y posteriormente de cualquier persona que quiera hacer una denuncia relacionada con su FOFA, su empresa socia la información de la constitución en fin, hay muchas iniciativas y esas dos allá las estamos trabajando para que pronto estén también públicas una política de de libre competencia y también un modelo de cumplimiento así que todo esto es parte del convenio de Chile Transparente dijimos que en un año íbamos a cumplir íbamos básicamente a a tomar esta iniciativa de transparencia activa y lo vamos a hacer en el fondo a partir de cuando esté arriba la nueva página web que va a ser en los próximos días hemos estado muy activos, no es cierto, con columnas de opinión digamos, en el debate de ideas sobre el estado moderno, sobre la compatibilidad entre lucro, bienes públicos y autonomía eso relacionado con las instituciones de educación superior técnicas el tema del comercio exterior Juan Eduardo Razor ha sido un gran un activo en el fondo protagonista de este debate en el tema ambiental Matías Concha, el tema tributario no es cierto que Belé recién, Fernando Barlos que integra el comité tributario de SOFOFA, liderazgo femenino Pato Jotar, el tema no es cierto de digitalización, Raúl Ciudad en fin, estamos muy activos en muchos debates recientemente hicimos una columna con varios dirigentes gremiales de regiones, no es cierto sobre esta lógica de poner en el centro las políticas públicas esa empresa dinámica la pequeña, la grande, la internacional la local, la regional que quiere tener alcance nacional, etc. así que esto creo que es bien relevante y lo vamos a seguir haciendo y finalmente quería terminar con esto que en mi opinión engloba lo que hemos narrado hasta hoy día digamos creemos que 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 básicamente hemos querido básicamente hacer un proceso participativo sobre cuál debe ser nuestra identidad corporativa y este proceso básicamente involucró a a más de 500 a grupos de interés tanto internos como externos muchos de ustedes participaron en este proceso se hicieron más de 500 entrevistas presenciales se hicieron focus group se hicieron encuestas online se hizo también un análisis de la percepción del mundo digital respecto de esta institución se también se analizaron benchmarks tanto internacionales como nacionales de otros gremios empresariales lo que quiero decir es que esto fue un proceso largo, participativo donde básicamente todos no sé si todos ustedes pero buena parte de ustedes participaron y y a partir de este proceso básicamente queremos transmitir a través de nuestra identidad corporativa una SOFOFA que quiere ser cercana abierta moderna para representar a todas las empresas validándolas como actores confiables y relevantes también queremos una identidad corporativa que que releve la importancia de la colaboración activa con distintos actores invitándolos a comprometerse a una permanente evolución empresarial y también a la construcción de buenas políticas públicas para un Chile más desarrollado moderno e inclusivo y esta identidad corporativa así generada se expresa en un logo se expresa en una página web se expresa incluso en una nueva forma de organizar nuestras oficinas se expresa en una nueva plataforma de diálogos que lanzaremos pronto y solo un comentario sobre esta cosa que parece medio doméstica el tema de las oficinas tuve afortunadamente tuve la suerte de estar en el principal gremio empresarial de Gran Bretaña la CBI y estuve con su presidente y en sus oficinas un gran piso completamente abierto no había una sola oficina privada y también me acordé de un comentario que me hizo Ignacio Briones que era parte de la Comisión de Demodación del Estado del Centro de Estudios Públicos que le tocó visitar Nueva Zelanda y contaba como todas las entidades públicas ministerios eran también espacios completamente abiertos no por un tema casual porque eso incentiva la creatividad la colaboración el intercambio de ideas y después con Ignacio estamos integramos la Comisión de Desarrollo Integral y nos toca asesinar al Ministerio de Hacienda que es realmente unos muros en el fondo que separan una oficina tras otra no hay ningún solo espacio abierto y público creo que esta cuestión es relevante es relevante porque genera más creatividad genera más colaboración y además en nuestro caso la remodelación que vamos a hacer nos va a liberar un espacio que queremos destinar a ese proyecto que tenemos en mente de hacer un Sofofa Hub que conecte a nuestras empresas socias con el mundo del emprendimiento y la innovación así que esto es una cosa integral no es que hayamos querido caprichosamente cambiar el logo pero todo se explica como un todo y quiero mostrarles un poco lo que queremos lo que estamos proponiendo y lo que lanzaremos como nuestra identidad corporativa en los próximos días y lo que queremos y lo que queremos y lo que queremos hacerles una petición darle las gracias por la confianza la oportunidad y el privilegio que nos han brindado de liderar esta institución nuestra voluntad y entusiasmo desde que hemos tenido desde el principio está completamente intacta y seguiremos trabajando con mucha fuerza y con mucho compromiso en los meses que vienen pero también quiero pedirles ayuda porque no hay mejor imagen y representación de un gremio que la que proyectan y desempeñan sus propios miembros necesitamos que los consejeros empresarios y ejecutivos acompañen más este proceso y salgan a la cancha cada uno sabrá cómo hacerlo hemos visto cómo un empresario destacado como Andrónico Luxic eligió su camino y creo que ha tenido un resultado extraordinario se ve una persona dialogando horizontalmente con distintas audiencias hay distintos caminos cada uno podrá elegir el suyo pero hay uno que no deben dejar de transitar que es participar activamente en los gremios como SOFOFA muchas gracias aplausos Gracias.